Los príncipes de Asturias han inaugurado en Barcelona la exposición La Escalera de la Evasión, dedicada al catalán Joan Miró. Al acto han acudido la ministra de Cultura Ángeles González Sinde, Rosa María Malet, directora de la Fundación Joan Miró, y Francisco González, presidente de la Fundación BBVA, que ha colaborado para hacer posible esta muestra. Un recorrido por la vida de un pintor inolvidable. Desde este cuadro la masía hasta su etapa más conocida, llena de estrellas, trazos delgados y símbolos. Marco Daniel es comisario de la exposición. Abrió los ojos y su mente hacia oeste, hacia Estados Unidos, para incorporar lo que había visto en su obra. Por el camino, carteles llenos de compromiso, cuadros llenos de hambre y otros vacíos de casi todo, quemados con gasolina hasta el bastidor. Y también, claro, escaleras. Escaleras para evadirse, para alcanzar, por ejemplo, la democracia. La exposición recoge un total de 170 obras que acaban de llegar de la Tate Modern de Londres. Allí han sido vistas por más de 300.000 visitantes. Estarán aquí, en la ciudad natal del pintor, hasta el día 25 de marzo. Y luego, rumbo a Washington. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!